Durante la celebración del Día Mundial del Ambiente, la Fundación Sembrando Agua llevó a cabo la donación de 15.000 árboles en conjunto con la empresa Fresh del Monte. La Fundación Sembrando Agua nació en el 2009 con el objetivo de contribuir al medio ambiente y ayudar a sembrar árboles en zonas donde el bosque se ha perdido. Mediante la reforestación han beneficiado asadas, agricultores, agremiados, así como escuelas y colegios de Pérez Celedón. Sí, muy importante para nosotros estar hoy acá compartiendo con la empresa. Nosotros somos una fundación que nace en el año 2009 con el fin de ayudar a reconstruir un poco los bosques que habíamos destruido en años anteriores. Desde el 2009 estamos en esta acción y hemos logrado colocar alrededor de los 100.000 árboles, ¿verdad? En el Día Mundial del Ambiente en Fresh del Monte nos vemos orgullosos de participar en esta actividad en alianza con la Fundación Sembrando Agua, en la cual estamos donando 15.000 árboles que serán utilizados para reforestar diferentes zonas aquí en la región brunca de nuestro país. Importante, esta actividad la venimos haciendo desde 1992 cuando la empresa Fresh del Monte creó un vivero de diferentes especies nativas de aquí de la zona y al día de hoy se han donado más de 1.500.000 árboles. Adicionalmente, como dato importante de señalar es que la empresa solo en la región brunca posee más de 5.000 hectáreas de áreas protegidas, en la cual fomentamos la conservación de nuestra naturaleza. Definitivamente es una fecha muy importante para nosotros y esto nos ayuda a estar más cerca de las comunidades con las que operamos. La Fundación tiene más de 10 años de trabajar de manera voluntaria para dejar un mejor ambiente a las nuevas generaciones mediante la siembra de árboles y cuido de microcuencas. Durante este tiempo ya donaron más de 180.000 árboles. Además, cuentan con una finca alrededor de 13.000 metros cuadrados ubicada en Morazán de Pérez Celedón, donde gracias al aporte del fundador Fernando León Ríos pueden seguir luchando para que sean cada vez más las personas quienes adquieran el compromiso con el planeta. La organización realiza acciones de siembra y donación de árboles a través del Centro Ambientalista Fernando León, charlas a escuelas y colegios, además de campañas educativas, con el objetivo de sensibilizar a la población sobre la importancia de los bosques.